Hola chicos, ¿qué tal? Les saludo, Alex Larrete. Quería compartir con ustedes esta pequeña reflexión. Y es que todos hemos escuchado ese dicho que dice, es mejor dar que recibir, ¿cierto? Bueno, es correcto. Dar gracias crea poder. Dar gracias por todo lo que tienes, tu casa, familia, empleo, negocio, hasta por las cosas pequeñas. Cuando das las gracias, te muestras un espíritu de gratitud. Hay muchas personas que solo se la pasan quejando que esto y que lo otro, que le va mal en la vida. Y es producto de sus pensamientos. No seas esa persona tú, ¿ok? No desees que las cosas sean más fáciles. En vez de ser convertirte en una mejor persona para tu futuro, para tu vida, para tus amigos. Desarrollemos un espíritu de gratitud. Por ejemplo, yo estoy agradecido con la vida, por vivir donde vivo, por mi familia, por mi negocio, por ustedes muchachos. No estoy donde quiero estar, no tengo lo que quiero tener. Pero estoy agradecido de todavía estar aquí. De todavía tener una oportunidad para contribuir y hacer algún cambio para la humanidad. Como dice la frase, sé el cambio que quieres ver en este mundo. Otra cosa, debemos estar alineados con el universo. Por ejemplo, si piensas cosas negativas, atraerás cosas negativas. Al contrario, si comienzas a dar las gracias con la actitud correcta, con la mente positiva, pues estarías creando oportunidades para mejorar tu vida y para la calidad de personas que te rodean. Amigos, otra cosa, perdonar también es parte de dar. Si no perdonamos, no podemos crecer como personas. Muchos de nosotros no logramos entender que al no perdonar, estamos bloqueando lo bueno que el universo tiene para nosotros. Amigos, cuando perdonamos, no es para la otra persona, es para nosotros mismos, para estar bien con nosotros, para nuestro ego, para tu ser interior. Si perdonamos, no es porque ellos se lo merecen o porque se lo hayan ganado, no. Perdonar es mental y espiritualmente saludable para uno mismo. Lo más que tú das de la vida, más de la vida podrás recibir. Eso ha sido todo por hoy, gracias por su valioso tiempo y recuerda, hagamos el amor y no la guerra. Hasta la próxima, chao.